¿Está usted de acuerdo con la remodelación de la isleta de la avenida Libertad en San Francisco de Macorís? La producción hoy se ha movido hacia el litoral municipal y vamos a ver, resulta en este caso el ayuntamiento de San Francisco de Macorís realiza remozamiento, claro. Cada gestión, pero qué bueno, Francis, que tú estás aquí. Yo hablé de eso ayer. Mira. Vaya uno y haga una imagen, 30 segundos, el parque de allá afuera. Vamos a ver. Para que lo presentemos. Remozamiento de la avenida Libertad Ciudadana espera e inicio de obras prioritarias. La actualidad se lleva a cabo trabajos de remozamiento de las isletas ubicadas en tramos de la libertad de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Accionar que ha cuestionado al considerar estos trabajos no son obras prioritarias. Recordamos que en los últimos meses se han realizado varios llamados a huelga, los cuales han sido motivados según sus convocantes, por incumplimiento de las autoridades locales para la inicio de obras prioritarias, entre ellas construcción de puentes peatonales, acondicionamiento de calles, remodelación del mercado municipal, entre otros. La nota o la parte del tema de hoy, ayer el alcalde del municipio, el sitio ONG de la Rosa, se pronunció al respecto, dijo que las remodelaciones de las isletas se están realizando con el presupuesto de este año que está a punto de culminar y que tiene previsto continuar este trabajo hasta tanto sea aprobado el presupuesto para el año entrante. Vamos a ver, Yerlian. Bueno, miren, honestamente a mí lo que en la gestión del ayuntamiento, que me perdone el señor Siquio ONG de la Rosa, que me perdone, pero esa gestión lo que me da es pena. Porque, señores, van a pasar los cuatro años, van a pasar los cuatro años y no vamos a ver absolutamente nada resuelto en San Francisco de Macuarese. Es tu percepción, ¿verdad? Porque está trabajando, es lo que veo aquí. Vamos a ver las declaraciones. Vamos a ver las declaraciones, espérate. Sí, por favor. Vamos a ver. Avenida Libertad es la principal avenida nuestra y yo tengo el interés de remozar por parte, ahora mismo estamos interviniendo con el presupuesto del año 21, tres isletas. Ya en el presupuesto del 2022 incluiremos otra isleta más hasta que podamos concluir. Pero, eso es parte de las obras de la ciudad. La principal, estamos esperando días para que se vence el plazo de abrir la licitación, que estamos hablando de la remodelación del mercado público de aquí, con una inversión de 84 millones y pico de pesos. Y, para el presupuesto del año 2022, vamos a hacer, aparte de esa remodelación del mercado, un mercado satélite, la salida de Villa Tapia. Y el mercado de productores, que en la actualidad se está haciendo en la plazoleta de Ineple, también la vamos a construir, en un área de 4.500 a 5.000 metros, para ir sacando de la ciudad. Y también el mercado es para despejar un poco el mercado actual. Es decir, que tenemos muchos planes de importancia para el próximo año, que comienza dentro de un mes, incluyendo la remodelación o la ampliación del cementerio nuevo. Todo eso es una obra necesaria para el desarrollo y los buenos servicios en San Francisco de Macorín. Ahí está. Vamos a ver. Bien, miren. Pero tú no me vas a... No, no. El escenario es suyo. Tú no me vas a contaminar mi comentario. No, no. Ok, bien. Mire, atención al señor alcalde. Primero vamos a comenzar por eso de la isleta. La remodelación de esa isleta, que se ha hecho en varias ocasiones, si no tiene un sentido, un fin que termine beneficiando a la población, por ejemplo, la van a poner más pequeña para que la calle sea más ancha. Tiene un sentido lógico, ¿verdad? Vamos a sembrar unas matas que van a reducir el grado de temperatura. Tiene lógica. Pero no le explican a la gente nada. Por ejemplo, el parque de aquí, del frente a Telenor, de la plaza Peña Gómez. José Francisco Peña Gómez. José Francisco Peña Gómez. La desbarataron. Y nosotros pensábamos que era una cuestión que iban a hacer esta ordinaria ahí. Y están poniendo lo mismo que quitaron, lo están poniendo igualito. Quitaron unos, unos, ¿cómo se llama esta cuestión? Unos bancos que habían ahí. Banquetas. Y pusieron la misma, más fea y de menos calidad. ¿Qué es esto? Aparentemente no hay una planificación. Pero no solamente eso. Atención al equipo de comunicaciones del ayuntamiento. Si ustedes están haciendo algo, por ejemplo, eso es lo que ustedes tienen que promover y decirle a la gente qué están haciendo y para qué. Eso es lo que debe hacer un equipo de comunicación de una institución pública. Informar qué y para qué. Informar qué y para qué. Pero no lo están haciendo. Y yo no veo, por ejemplo, el diésel del mercado, pero tiene más de un año. Miren eso, señor. Ellos desbarataron eso. Miren los banquitos. Por cierto, feísimo. Los otros eran más bonitos. Eran como más elegantes. Como que tenían como una... Pero bien, yo no soy arquitecto ni nada de eso. Ni ingeniero. Pero miren, eso estaba justamente así. Que me cuse el ingeniero, que es muy amable. Yo conocí al ingeniero ayer, un señor muy amable. Pero esto no es personal contra nadie. Pero yo no veo cuál es la diferencia de desbaratar eso y volver a poner el mismo cemento que tenía. No, no. Pero vamos a dejarle el beneficio de la duda. Tal vez que van a montar algo diferente ahí. ¿Cuántos meses que tienen? No. Y hay una persona que trabaja ahí, que trabaja 10 minutos. Mira a un ocioso. Escúchame ayer, porque a mí me gusta ver como que ella da un picazo y mira para arriba. Sí, el que trabaja ahí va, pica 10 minutos y después se va dos horas. Entonces va el parque solo y después vuelve a picar dos minutos más o diez minutos más. ¿Qué es esto? Señor, tenemos que comenzar a respetar al pueblo, a respetar a la gente. Y yo no veo planificación aquí en San Francisco. Y retorno a la gestión de Alex. ¿Qué hizo Alex? Primero intentó organizar el mercado. Y se había un lío ahí. Claro, él lo hizo de manera improvisada. No debió hacerlo así. Organizó todos los parques. Se rescató. Todos los parques de San Francisco de Macorís tenían vida en la gestión de Alex Díaz. Eso hay que agradecer solo a Alex. No agradecerse a no, no. Destacarlo. Pero además... Se empeñó porque los parques estaban hechos. No, no, no. Los remodeló todos. No, no. Tenemos que ser objetivo, Francis. Los remodeló todos. Por ejemplo, aquí nadie iba a la Plaza de los Mártires. Nadie. La remodelaron y era un lleno todos los domímetros. Y el de la Casa de la Casa. Y el de la Casa. Nadie iba porque no era un Raval. Lo convirtieron en otra cosa. Y eso es un lleno. Vea ahora para que tú veas. Y el del avión. Sí, y aquí... Aunque Frantejada dijo que con lo que costó ese avión se compraba uno nuevo. Sí, eso fue, pero bien. Por lo menos los rescató. Señores, y vayan a esos parques. Y además, lo que es la contaminación visual de San Francisco de Macorís. La basura. Aquí no había basura por ninguna parte. La contaminación visual, todos los solotreros que habían en la calle lo quitaron todos. Y además, ¿qué hicieron? Los badenes. Aquí había unos badenes en San Francisco de Macorís. Que tú no podías pasar en un carro. Lo levantaron todos. Niño López. Y los, ¿cómo se llama? Los inbornales. Que antes eran hoyos. Ellos agarraron y los levantaron. Entonces, eso es una gestión eficiente. Pero además, y termino con esto. Las calles. ¿Sabes lo que hicieron? Como antes había una cogioca con la cuestión de la pintura de la calle. Compraron una máquina. Que yo no sé cómo se llama eso. Que te pone la pintura. Que es como una goma. Que no se sabe dónde está eso. Porque yo vi que estaban pintando el otro día con pintura normal. Entonces, una gestión eficiente la de Alestías. Qué pena que el pueblo no lo entendió en su momento. Qué pena que el pueblo no lo entendió en su momento. Hoy lo quisiéramos tener ahí. Alcalde. Busque asesores. Pero gente que no quiera tumbarle polvo a usted. Y que le celebre los chistes a usted. Para quedar bien con usted. Busque gente responsable que realmente quiera el desarrollo de San Francisco de Macorís. Caramba. Que hay muchísima gente que le quiera aportar a usted. Bien. Carolina. Bueno. La verdad. Le decía Francis que él no estaba aquí. Ayer hablábamos del tema. Y nos hacíamos varias preguntas. Queríamos saber cuál era la situación. De la remodelación. Del cambio en estas isletas de la Avenida Libertad. Pero una de las cosas que a mí realmente me indigna. No lo que esté haciendo Siquio ahora o no. Sino que vemos que cada gestión municipal que llega a la alcaldía de San Francisco de Macorís. Tiene que romper las isletas de la Avenida Libertad. Por una u otra. Se hizo en la gestión de Félix Rodríguez. Se hizo en la gestión de Alex Díaz. Se está haciendo ahora en la gestión de Siquio. Sencillamente, yo digo, es un dinero del presupuesto que se coge y se echa el zafacón. Porque ya ese que fue invertido en las gestiones pasadas se perdió sencillamente. Pueden ser 100 pesos, pueden ser 1000 pesos, pueden ser medio millón de pesos. Es el presupuesto de este año que se debe de agotar y que ya estaba estipulado. Pero es un dinero que ya el que se invirtió ahí en las pasadas gestiones. ¿Qué pasó, Jirán? Escúchame. Tú dijiste antes de afuera de cámara que eso lo dejó Alex Díaz. Pero espérate un momentito, espérate un momentito, espérate un momentito. Adelante. Escúchame, Carolina. Es un detallito ahí importante para que lo analicemos. Siquio entró en abril del 20, ¿verdad que sí? No podemos estar ejecutando a lo que eso lo aprobaron ellos en diciembre del 20. El presupuesto que se está ejecutando ahora. Por la pandemia, no lo habían hecho. El presupuesto que se está ejecutando ahora es el aprobado por ellos mismos en diciembre. Te voy a explicar. Adelante. Te voy a explicar. No, no. Yo hago el comentario. Te voy a explicar. Al momento que Siquio llega a la alcaldía, 24 de abril, 2020, aún estábamos en cuarentena. Pandemia. Ese presupuesto empezó a ejecutarse en diciembre, perdón, en enero 2020, en gestión de Alex. Cuatro meses después correspondía entregar la ejecución. Resulta que al entrar el proceso de transición a la nueva administración, esas obras que iniciaron automáticamente no concluyeron porque tampoco se iniciaron en el tiempo, pero sí se había entregado la primera partida. Cada ingeniero estaba comprometido, suponiendo que empezaron a trabajar después de las elecciones presidenciales en julio. Apenas tenía dos meses, tres meses, Siquio. Pero, al no concluirse en ese año, sí, sí, pero es para así que se va recogiendo. Esos mismos costos están abiertas, las obras no se están terminando, se están trabajando. Tiene que ser transferido al presupuesto 2021 para su continuidad y conclusión. ¿Qué se hizo en el 2021? No, no. Esto es lo que ustedes están... ¿Lo que estamos en ahora en diciembre? No, no. Lo que se está terminando ahora en diciembre. Ahora, ese trayecto de entrega es justo lo que a Jan le llama la atención cuando yo dije fuera de cámara, que recuerden que esas obras estaban ya estipuladas en el presupuesto 2020, que al momento que Siquio inicia, no es Siquio que la inicia la ejecución, es Ale y se la deja Siquio. Siquio, en el nuevo presupuesto que tiene que presentar en octubre de cada año, ahí tiene que recoger todas las obras que están en ejecución y pasan igualita con los costes que todavía faltan al presupuesto del siguiente año. Muy bien. Vamos a buscar el presupuesto del ayuntamiento. Entonces, partiendo de lo que más me llama la atención... Bueno, la parte que quiero enfocar es ese aspecto de que vemos que no hay... O sería bueno que Ale llame para que explique cómo era que se hizo. El trabajo de continuación que se supone que deben de tener las gestiones, no solo municipales, sino en todos los estamentos del Estado. Cuando no se continúa o no se entiende que lo que el anterior hizo estaba correcto, el que llega viene a hacer los cambios que se hicieron, que ya se habían hecho. Entonces, ¿qué pasa con esto? El dinero que se invirtió, por ejemplo, para ese parque de aquí frente a Telenor... Ese es de este año. Pero no me refiero al aspecto del presupuesto ni del año, sino de un parque... No, porque no vimos nunca a... Tu parte es de lo que tú entiendes que es lo que tiene. Desde el punto de vista lógico... Lógico. Yo no me sumo realmente porque no lo sé, pero eso es lo que tú entiendes. Por ejemplo, este parque de aquí de frente a Telenor, cuando se remodela, que se le pasa la mano en la pasada gestión, ¿verdad? Sí. Bien. Ya hay un dinero invertido. Ahora ponemos la imagen. De nuevo, se está haciendo prácticamente lo mismo. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó con el parque de aquí frente a Edenor? ¿Cómo es que se llama este? Juan de Dios. El del avión, el de Juan de Dios. ¿Ustedes recuerdan cuando entró Fineta, que quedó, que hizo, que sustituyó a Félix los meses en que debió de salir de la gestión municipal? Josefina. Josefina Camilo. Camilo. También se pusieron a remodelar ese parque de ahí, el de frente a Edenor. Estaba dentro del presupuesto cuando ella lo asumió. Pero el manejo, el mal manejo que hubo en la remodelación de ese parque, que fue un escándalo. No quedó nada. Fue un escándalo. Pero entonces, cuando llega Alex, también se debe de continuar el remozamiento del parque o terminarlo, donde hubo una malísima inversión. Traigo estos dos ejemplos y sumándole a esto de la Avenida Libertad. Y destaco, no es enfocando el tema de psiquiología, sino es la continuidad de las gestiones. Es la inversión y el desperdicio del dinero. Cuando tú te pones a sumar y a calcular el dinero que se va, que se queda en el aire, por malas planificaciones, por no sencillamente hacer un trabajo de continuación o dedicar las cosas o evaluar si es factible, si hay otras prioridades o otras necesidades en otras comunidades. Me gustaría, nosotros nos ven de toda la parte alta de la ciudad, de todos estos sectores por allá, que hubo trabajos que a través, o sea, los trabajos de asfaltado que se estaban haciendo, no se pudieron continuar supuestamente porque había que hacer un trabajo previo de las calzadas, de todo lo que va antes de las asfaltadas. Y definir el área de aceras y contenes para poder hacer el asfaltado, o afirmado primero. Es cierto, es un asunto de presupuesto, de que este año. Pero entonces tú dices, estamos arreglando un parque que no necesitaba arreglarse, pero tú tienes todos esos trabajos de esas comunidades necesitando sus calzadas, por ejemplo. Entonces, cuando tú hablas de prioridad, tú te vas a las necesidades más reales. Estas no son necesidades así, impactantes, que podrían surgir un efecto de beneficio para esas comunidades que están necesitando que se les arreglen sus situaciones en sus barrios. Entonces, no es una prioridad. Ni lo del parque de aquí frente a Telenor, ni lo de la Avenida Libertad, porque cada gestión municipal, señores, San Francisco de Macor y Gentra, tiene que pasarle la mano a la Avenida Libertad. Un dato que necesitamos saber el porqué del corte de los árboles. Eso es otra cosa. En la gestión de Ales dieron un escándalo porque los árboles lo cortaron casi todos en los diferentes parques y en la misma Avenida Libertad. En ese caso... Porque rompían las... En defensa de Ales, exactamente. Ya tú lo acabas de decir. Eras que las raíces de las plantas... Entonces, las gestiones anteriores que sembraron los bendecidos árboles no previeron eso. No calcularon eso. Entonces, ahora, ¿por qué se están cortando? Por ejemplo, el... ¿Cómo se llama? El laurel. Sí. El laurel, a través del tiempo, rompe mucho la... Entonces, ahí es el punto, el que he enfocado. No estoy hablando de la gestión actual. O sea, es un asunto de planificarte en el sentido de que el bendito dinero de las instituciones no se pierda. Sí, señores. ¿Cuántos cientos de miles se invirtieron en San Francisco de Macorís para sembrarlos de árboles? ¿Cuánto costó sembrar esos que debieron de cortar porque iban a romper las aceras? Aunque Ales presentó supuestas donaciones, sí se benefició una empresa, un vivero, que era la que le vendía y... Mira esto que pasó con las palmas que él sembró, que se dañaron, se marearon, no sé cómo es el nombre a nivel técnico. Tenía buena intención eso. Buena intención, pero no se previó. No se previó que no era factible. Entonces, de buenas intenciones está llena la vida. Pero esas buenas intenciones tú debes de llevarlas de la mano, con investigación, con planificación, y que no se pierda el dinero del pueblo. Es sencillamente eso. Mira, yo estoy de acuerdo con que toda inversión, su retorno, sobre todo de la ciudad, debo entenderla de esta manera, debe de tener un retorno, un beneficio social que justifica el medio o la inversión. Con respecto al proceso de inversión de San Francisco de Macorís, me satisfizo mucho ver al alcalde explicar en esa forma que de ahí hay parte, sé que parte Yayan, que es lo que ha debido de hacer el Departamento de Comunicación, porque en la alcaldía no solamente se ha preocupado por la eficientización y la transparencia del dinero, que de hecho fue reconocido esta administración por el cumplimiento de todos los controles que tiene presupuesto nacional, tesorería, y sobre todo lo que va de año. Ahora. Una preguntita. ¿Se están rifando las obras? ¿Se están sorteando como manda la ley? Entiendo que sí. Bueno. Yo debo de... Yo voy a... Que me llamen los ingenieros. Yo le voy a dar un dato a todos públicamente. Para que ustedes sepan. Yo le voy a dar un dato público. Miren. Entonces, con respecto a la obra de aquí frente a Telenor, ciertamente me ha preocupado el modo de desarrollo que ha tenido. No sé si es un ingeniero, si es un maestro constructor, si en esta prima fase luego eso tendrá un tratamiento de refinamiento, pero yo se lo voy a comentar a Siquio cuando pueda personalmente, porque no solamente es que haya remozamiento, es que el remozamiento diga desde su prima fase la planificación e implementación que tiene el responsable de la obra. Porque lo que veo no tiene mucho refinamiento en el compromiso de la inversión. Es decir, cuando tú ves lo que se ha hecho, que se han dejado los adoquines o los ladrillos, simplemente se le está creando una mejora al área de tránsito peatonal y que espero que vaya también acompañado de la isleta. Y hay algo que yo quiero sugerirle, sobre todo en el parque José Francisco Peña Gómez. He visto que esos árboles de laurel, aunque tienen un espacio importante o terreno que no afecta el concreto ni las aceras, sí debe ser podado. Está muy oscuro el parque, está muy cercano. Y quizá haya que quitarle algunos árboles porque hay que complementar la visual del parque y que permita que el parque no se convierta en un escondite, en una cueva. Parece una cueva en esa parte ahí porque están muy tupidos. Eso es obligatorio que hay que podar. Ahora, con respecto a las obras que yo aproveché y he aprovechado para explicar, que en inicio, es a partir de este año que creo que Siquio va a poder tener a plenitud la ejecución de un presupuesto propio, desde la visión que él proyecte a través de su departamento de presupuesto. Deben observar dos aspectos. Las obras que el movimiento popular ha establecido y que correspondan al ayuntamiento, porque los puentes que se han hablado y que dice aquí no es del ayuntamiento. Pero las del ayuntamiento, Siquio debe priorizarla y tenerla en cuenta. Pero también no escuché a mi amiga, nuestra amiga encargada del tema de los presupuestos participativos, invitar, o creo que sí, que invitó a las asambleas de este año. Carolina. Yo no he visto ninguna invitación a asambleas, pero vamos a... El año pasado... Inmaculada, correcto. Que es la asamblea pública del ayuntamiento. Atención, Inmaculada. Ella no la... Las relacionistas públicas del ayuntamiento. Ella no la relacion... Ella ve el programa y responde a sus tres preguntas. Pero hace la labor. Hace la labor de las relacionistas públicas del ayuntamiento. Sí, debe tomarse en cuenta. Eso es verdad. Bueno, atención, David. Mira, entonces, esos aspectos son los fundamentales durante un año de gestión. Cada año, al llegar el mes de junio, ya deben estarse reuniendo en cada bloque de comunidades y allí expresar sus necesidades. Esas necesidades se van priorizando en el mismo terreno. Y hay un reglamento de presupuesto participativo y son de las cosas que el alcalde debe de tener pendiente. Ese dinero se especializa dentro del presupuesto, que es un proyecto que debe iniciar a la presentación en octubre al Consejo. El Consejo deberá de realizar las reuniones y consultas y este proponer algunos cambios o propuestas. Ahora bien, Siquio debe dirigir ese proceso porque es a la alcaldía que le corresponde. Y yo públicamente les digo que voy a acompañar a Siquio en algunos procesos. Pero él se deja acompañar porque la información que tengo es que... Pero que yo no escuché a Francia dando el comentario de manera directa del tema de la Avenida Libertad. No, es que la Avenida Libertad pensé que lo había explicado porque ya yo lo iba a decir en mi turno. ¿Por qué de la gestión pasada? Que viene ya para concluirse que fue de los caramelos que le dejó la administración pasada. ¿Cómo los caramelos? Sí, porque... ¿Los caramelos un término? Bueno, vamos a ser sinceros. Lo que Ale le dejó fue a Siquio fue el pueblo bien organizado, limpio y organizado. Ok. Ya la parte de la limpieza... Pero dijo los caramelos como con una cosita. No, porque no le dejó iniciar un proceso de inversión inmediata porque ya estaba consumiendo. Buenos días. Vamos a ver. Felicidades, buenos días. Buenos días. Felicidades. Gracias. Yo quiero... Con relación a la remodelación del mercado. Yo considero que el peor daño que se le puede hacer a la región del Norde es esta remodelación del mercado. Porque eso conlleva que vamos a esperar unos 20 o 30 años para tener un mercado modelo. Tiene razón. Tiene razón. Con otra parte, sacándose el mercado de ahí, solamente con esa medida se resuelve el 50% de los taponamientos de la ciudad. ¿Y quién puede con los mercaderos? Uniendo, uniendo la calle Bonó con, con, del lado de la salvadora de Ñila Castillo y sacando el mercado de ahí, se resuelve el 50% del tránsito de los tapones. ¿Y quién puede con los mercaderos? Tiene razón el amigo televidente con esa propuesta. Atención, Alestías. Mira. Como digo lo bueno, tengo que decir lo malo. En su gestión, hay unos equipos ahí que se dañaron y que nadie respondió por ellos. Llámese. Lo tengo pendiente. Retroexcavadora. Sí. Camiones. Camiones. Volteos. Sí. Pala mecánica y creo que un, una motoniveladora, un Greda, como se le dice popularmente. Sí. Y nadie respondió por eso. Sí. Y las retroexcavadoras, según me dicen, costaba más de 10 millones de pesos. Costó. Como digo lo bueno, querido amigo, tengo que decir lo malo. Costó 11. No tengo compromiso con Ale. Costó 11 millones, justamente meses antes de que Feli abandonara a la alcaldía, nuevecita, comprada vía licitación porque nosotros participamos como observadores. Y eso ciertamente que me preocupa y eso ciertamente que me preocupa y son de los puntos que pienso tratar con el alcalde y que públicamente les digo que voy a empezar un proceso de acompañamiento para ayudar en lo que pueda a la gestión de la alcaldía. Con el propósito, con el propósito de ayudar a la efectividad de la implementación de medidas que tiendan a mejorar las condiciones del franco macorizano. Ahora, ciertamente que mucha gente dice, pero el alcalde está muy interesado en trabajar y desarrollar. ¿Pero quién, quién que dice eso? Porque yo no lo he escuchado. El pueblo dice todo lo contrario. Sí. ¿Vamos a hacer un son de ahorita? Lo que pasa es que ha habido un revés con el tema de la basura, que yo entiendo también debe ya definitivamente ser cosa del pasado, ya que se está haciendo una inversión importantísima en vertedero, incluyendo que según me dio los datos Erick Risse hace como 15 o 20 días, ya recibimos en San Francisco los equipos que conforman esa planta de reciclaje que han necesitado el manejo. ¿Y dónde están? Atención, Erick. Están actualmente en Zona Franca, San Francisco, en unos almacenes que están siendo utilizados como almacén, que es una nave de esas de la Zona Franca, y se adquirió las tierras de la entrada al vertedero, una de ellas, no sé cuál, que es donde estaría a una distancia importante y prudente, porque el proceso tendrá que ser distinto. Ahora, yo le pregunto a ustedes, amables televidentes y a mis compañeros, ¿es posible lograr una ciudad más limpia con la actitud que tiene el ciudadano? Sí, sí, Ale lo logró. Sí, Ale lo logró. No, Ale se iba a morir si seguía en eso, porque era atrás del que tiraba la basura. Ciertamente que eso debe de venir con un comportamiento del ciudadano en el que tú y yo veíamos cuando veníamos de camino. ¿Y quién tiene que poner las reglas primero? No, pero la autoridad, obviamente que no se puede ser más complaciente, el comercio no puede seguir dejando a los perros. Pero ¿y por qué no se hace un trabajo de supervisión, de fiscalización y de sanción a los comercios, Fancy? Es gestión. Mira, si me puedes hacer aquí, te someto a la justicia. Pero es que yo difiero de ustedes. Pero que cuando la sociedad y los empresarios no se someten, las normas están ahí. Ajá. La norma están ahí. ¿Y el Estado tiene que hacerla cumplir? Sí, y se hacen cumplir. Ahora bien, en cuanto al comportamiento, vuelvo y repito, si yo no voy a poder hacer nada si no hay una voluntad también del comercio del ciudadano. ¿Y no están los mecanismos? Claro que sí. Eso es lo que vamos a implementar. Eso es lo que hay que trabajar para que se implemente. Mira, Franz. Mira, Franz.